Hola amigos de YouTube, este es un nuevo tutorial de como ser igual en Counter Strike 1.6 Bueno, primero nos vamos al link que les dejare en la descripcion del video Será este Y esperamos los 45 segundos o 25 si estan registrados Lo pausare para que no se alargue tanto el video Bueno, ya paro los segundos, ahora le damos en descarga normal Desaparecerá donde lo quieren guardar Lo guardare en mis documentos Bueno, nos vamos a donde lo guardamos Aquí le damos en extraer aquí A esto que dice Bad Boy B Silicico 2335 Le damos en extraer aquí Y nos extraerá esto Le damos aquí doble clic Getseverhack Le damos en lo a hack Y nos metemos al Counter Strike Lo pausare Lo voy a tener más rápido Bueno, ya me metieron a lo largo aquí no más Bueno, aquí para que se salga el coso rojo No es que sea rojo Aprieta en fin Que está arriba de la flechita para arriba Y ahí será Con la Q pueden andar rápido Me mataron Me mataron Como yo no sé hacer esto Solo lo hago con el tutorial Muy bien Bueno, pero este es Más o menos El El hack A mí no me gusta Pero Sí, sí Pero cuando hay muchos Si no se quiere vengar Los matan Bueno, era para que vieron que sí funcionaba Bueno Ya ganamos Ya Bueno, así para que jueguen tranquilos Bueno, creo que eso es todo Suscribanse Comenten Eh... Yo me subí a este link Espero que les haya gustado Y... Dejare en mi canal La descripción del video Y el link Para descargarlo también Adiós